Tras la explicación en unidades anteriores y por parte de los científicos de los retos ante los que nos encontramos, pongamos cada uno de esos retos frente a las personas, una a una. Como ya he dicho en el primer vídeo de esta unidad, hacia 1992 se atribuyó la máxima urgencia a la solución de los problemas ambientales. En la actualidad el desempleo y la recesión son los problemas más acuciantes. En los hogares el agua puede considerarse desde el punto de vista del consumo y de la calidad. El consumo en los hogares ronda entre el 60 y el 80% del suministro público en Europa y desde hace mucho tiempo las campañas de sensibilización han ido dirigidas en este sentido. Sin embargo, la relación consumidor-contaminación está menos trabajada. Estamos hablando de cómo devolvemos el agua al medio. Los aceites, medicamentos, detergentes o pesticidas en el caso de la agricultura son los productos que más degradan el agua que consumimos. En un domicilio, además de nuestro comportamiento con grifos y duchas, debemos considerar nuestro comportamiento ante el inodoro, pues parece que lo que depositamos en él simplemente desaparece. Y no es así. Debemos pensar en los costes y problemas de tratamiento que provocamos en las depuradoras, o en el peor de los casos en los ríos o en el mar. A esto lo denominamos huella hídrica, concepto que nos ayuda a ser conscientes de nuestra relación con el agua y en consecuencia a racionalizar su uso y respetar su calidad. Afortunadamente el modo de reducir el consumo en nuestras casas es sencillo. Cerrar bien los grifos, sabiendo que una gota por segundo son 25 litros al día. Tenerlos cerrados mientras no los utilizamos. Elegir la ducha en lugar de la bañera para el aseo diario. Utilizar las cisternas que permiten una descarga parcial cuando no es necesaria la descarga completa. O disminuir la capacidad de la cisterna. Utilizar el lavaplatos y la lavadora siempre a plena carga. Y ante la compra de un aparato nuevo, elegir los que permiten lavados de ciclo corto o de ahorro. No hacer nunca vertidos de aceite o pintura. En los jardines o en las macetas utilizar técnicas de riego por goteo en lugar de regar con manguera. Y hacerlo durante las horas en las que el sol no es intenso, pues se reduce la evaporación. Es enorme la cantidad de productos que acaban en el cubo de la basura, a una media de kilo y medio por persona y día. El proceso de eliminación posterior es muy costoso, además de muy dañino para el medio ambiente cuando se elige el vertedero como procedimiento para deshacernos de la basura. Es posible disminuir la cantidad total de basura si todos colaboramos participando en procesos de reducción, se habla también de preciclaje, evitando comprar productos con exceso de embalaje, adquiriendo productos con larga vida útil, optando por las compras a granel, eliminando de la lista de compra productos desechables y eligiendo productos producidos localmente o con envases rellenables. También reutilizando productos cuando es posible y por supuesto reciclando. El efecto es la reducción del consumo de materia prima, de energía y de la contaminación producida en los vertederos e incineradoras. Por otro lado, como se ve en esta imagen, es muy distinto el tiempo en el que distintos productos quedan totalmente degradados y dejan de ser basura. Algunos pueden tardar en hacerlo 600 años. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? No eliminar pilas junto con el resto de residuos, separar los residuos en tantas categorías como contenedores pongan a nuestra disposición los servicios mancognados, no eliminar residuos domésticos utilizando el inodoro y nunca utilizarlo para deshacernos de los medicamentos. Ser conscientes de que la compra de productos con excesivos envoltorios generan una parte importante de la basura que desechamos diariamente. Utilizar con mesura productos desechables, alargar el ciclo de vida de los productos que lo permitan, como los tejidos, que pueden ser reutilizados con otros fines cuando dejamos de usarlos para su fin original. Utilizar envases herméticos en lugar de papel de aluminio o film plástico y evitar el uso de bolsas desechables al hacer la compra. La producción de energía es uno de los procesos que más contaminación produce, normalmente debido a acciones aparentemente inocuas que tienen efectos indirectos muy importantes sobre el medio ambiente, por ejemplo, favoreciendo la lluvia ácida o el efecto invernadero que es la causa del cambio climático global. Pero por otro lado, pequeñas medidas muy sencillas de realizar suponen una importante reducción del impacto humano sobre el medio ambiente. Sustituir las bombillas convencionales por otras fuentes de iluminación de menor consumo, preferentemente del sistema LED, pues las electrónicas contienen mercurio, un elemento muy contaminante. Apagar la iluminación de las estancias cuando las abandonamos, incluidos los fluorescentes, pues el consumo de su encendido es equivalente a sólo 10 segundos. Pintar las estancias con colores claros, no introducir nunca alimentos calientes en el frigorífico, apagar totalmente los equipos electrónicos si no se utilizan. En la lavadora, utilizar cuando es posible los programas de lavado en frío, programar el calentador de agua por debajo de los 60 grados, utilizar preferentemente sistemas de calefacción de gas y termostatos para regular los momentos y la temperatura de las estancias entre 18 y 20 grados. No abusar del aire acondicionado en verano. En la cocina, conocer que la olla express es un utensilio mucho más eficaz que la cazuela tradicional. En relación con el transporte, utilizar preferentemente el paseo, la bicicleta o el transporte público con impactos muy inferiores al vehículo particular, tal y como expresa esta imagen, y que nos aportan beneficios a la salud, además de reducir el consumo energético. Además, utilizar las técnicas de conducción responsable, evitando acelerones y frenazos, y manteniendo el vehículo en estado de mantenimiento óptimo, con filtros limpios y neumáticos en buen estado y con la presión adecuada. Los vehículos, junto con la producción energética de las centrales térmicas y de forma dispersa las casas o las industrias, provocan emisiones de CO2 muy distintas en cada país, tal y como se ve en este mapa distorsionado, donde por ejemplo África es casi inexistente para este problema. El impacto del ciudadano sobre la pérdida de biodiversidad suele ser indirecto, por ejemplo en relación con la deforestación que es provocada por el consumo de madera o de productos agrícolas producidos tras la deforestación de amplias zonas. Pero también es causado por actitudes directas. Algunas actitudes dañinas para la biodiversidad están basadas en el desconocimiento del papel de algunas especies en la naturaleza, la atribución de una presunta peligrosidad, determinados hábitos adquiridos por cultura o modas gastronómicas que provocan serios daños. Y en ocasiones la biodiversidad está muy cerca de nosotros, como se ve en este mapa, que muestra que el Mediterráneo y el sur de la península ibérica son considerados puntos calientes de biodiversidad. Las acciones humanas que pueden ser relacionadas directamente con la pérdida de biodiversidad, tal y como se dijo en la unidad 4, son la liberación de especies exóticas mantenidas como mascotas hasta que se vuelven molestas, o incluso peligrosas, cotorras, galápagos o caimanes. La utilización en parques y jardines de especies vegetales potencialmente invasoras. La demanda de productos gastronómicos exóticos, que deben ser obtenidos en hábitats sensibles a las actividades extractoras. El pepino de mar es un buen ejemplo. Y el consumo relacionado con las grandes superficies y grupos empresariales, que está relacionado con la pérdida de biodiversidad genética por homogenización de las razas animales y variedades vegetales. Con el aumento del movimiento a lo largo del mundo, algunas veces las personas viajan acompañadas conscientemente por animales, sus mascotas, pero otras lo hacen totalmente ajenas a ello. Estos acompañantes involuntarios pueden ser inocuos para las especies que se encuentran en destino, pero en otras ocasiones se convierten en invasoras, y por lo tanto en peligrosas para la supervivencia de otras con las que pasan a convivir. Esto ha pasado desde hace mucho tiempo, por ejemplo, con especies como la rata, la cucaracha o el chinche de la cama. Algunas han ocasionado problemas muy graves en los ecosistemas que se encontraron. Son los casos del cerdo, la cabra o el gato, responsable de la desaparición de muchas especies de aves que le sirvieron de alimento antes de pasar a ser especies extintas. De entre las iniciativas para canalizar la actitud responsable de los ciudadanos que viven en las ciudades, destaca la Agenda 21, que pretende establecer un nuevo orden económico mundial sobre la base del respeto a la naturaleza, la consecución del desarrollo sostenible y la reducción de los daños ambientales. Es un instrumento no obligatorio o de soft law y aborda los problemas acuciantes de hoy tratando de preparar al mundo para los desafíos futuros. Lo hace fomentando la participación ciudadana para alcanzar compromisos individuales, colectivos y de la administración, reconduciendo las fuerzas económicas y sociales hacia un desarrollo compatible con la preservación del medio ambiente, diseñando planes de acción para el futuro, protegiendo los espacios libres y el verde urbano, defendiendo la ciudad compacta y diversa con un espacio público de calidad, mejorando la movilidad y haciendo de la calle un entorno acogedor, fomentando la ciudad saludable, preservando los recursos naturales y promoviendo el uso de los renovables, fomentando la cultura de la reutilización y el reciclaje, incrementando la cohesión social, fortaleciendo los mecanismos de equidad y participación, potenciando la actividad económica orientada hacia un desarrollo sostenible o progresando en la cultura de la sostenibilidad mediante la educación y la comunicación ambiental. En resumen, reduciendo el impacto de la ciudad sobre el planeta. Las empresas que desean resaltar el comportamiento ambiental de sus productos se enfrentan a numerosos obstáculos. Los consumidores están sumidos en la confusión ante la proliferación de etiquetas con información variada, lo que dificulta la comparación de productos. Está en marcha por parte de la Unión Europea la creación de un mercado único de productos ecológicos, poco demandados por el ciudadano en la actualidad, como se ve en este gráfico, y con dedicación del territorio muy sesgada hacia determinadas zonas del planeta. Vemos aquí cómo Estados Unidos o China pierden entidad frente a otras zonas del planeta y una recomendación sobre el uso de métodos comunes que van a ayudar a desarrollar formas más adecuadas de medir el impacto ambiental de los productos. Pese a la información que diariamente ofrecen los medios de comunicación sobre el cambio climático, la opinión pública no parece conocer y asimilar la situación, a pesar de que incluso en el mejor de los escenarios, las temperaturas se elevarán significativamente. En la imagen, la línea azul con un incremento de 3 grados en 2100. Sólo si el ciudadano la hace suya le provocará un cambio de actitud y por extensión cambiará la sociedad. Distintos estudios demuestran que la opinión pública española se encuentra entre las más sensibilizadas dentro de la Unión Europea. Un 70% de los españoles encuestados muestran su interés y preocupación, mientras que en el conjunto de la Unión Europea es un 50%. Los estudios permiten también observar que son los ciudadanos de los países del sur de Europa los que se declaran más preocupados por el cambio climático y sus consecuencias, situándose prácticamente todos por encima de la media europea. Pero la sensibilización es el primer paso y debe ir seguido por cambios en nuestros estilos de vida.